Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna del mar La garganta que ansio morrar Que tema hogar de amor ¿Y cuáles teserros me vas a dar? Dices tu, mi tesoro Basta comirá-lo Oh, y tu yo será Y tu yo será Oh, y tu yo será Oh, y tu yo será Oh, y tu yo será Gracias por ver el video.